El Planeta Azul estableció la Agenda para la Contaminación Plástica, un estudio exploratorio sobre la influencia de un documental en las agendas pública, mediática y política. Los integrantes de este grupo son Salas Castañeda Elena, Mamá Niquis Peada Magali, Machaca Cari Milagros de la Flor, Flores Flores Wilner Rolando, Yucra Chambi David Marlón y Peredo Huellas Fiorella Juliana. La primera idea fundamental sería documentales, que se divide en tres subideas. Primero, el documental de la BBC, El Planeta Azul, nos dice, El documental de la BBC, El Planeta Azul, fue una serie documental ambiental que se sumergió en el medio marino del planeta y logró generar interés en el tema de la contaminación plástica. Segundo punto, efectos de establecimiento de agenda de los documentales ambientales. Esto nos dice que los estudios previos dentro del campo de la investigación en comunicación han prestado cierta atención a los efectos de establecimiento de agenda de los documentales ambientales. Tercer punto, uso de documentales para influir en la percepción pública. Nos habla sobre los documentales que han recibido reconocimiento como una forma de influir en la percepción pública y generar un discurso sobre los problemas sociales. La segunda idea fundamental es la influencia de los documentales, que se divide en dos subideas. Primer punto, promoción de documentales. A medida que internet ha crecido, los cineastas se han vuelto cada vez más capaces de proporcionar sus películas y llegar a un público más amplio. Segundo punto, popularidad de los documentales. Las películas documentales han ido ganando popularidad en los últimos años y se han utilizado como una forma de informar al público sobre una variedad de temas. La tercera idea fundamental es la teoría del establecimiento de la agenda, que se divide en tres subideas. Van Heerts y Warcraft 2016 nos dice que los medios pueden influir en los actores políticos y las instituciones para priorizar ciertos temas. El segundo punto. Green y Roger, 1996, nos habla de dos supuestos básicos de la teoría del establecimiento de la agenda. Y Marx y Schaub, de 1972, nos habla sobre el estudio de la campaña electoral presidencial de 1968, que analizó los efectos de los medios de comunicación en los temas que importaban a los votantes. La cuarta idea fundamental es el estudio sobre establecimiento de la agenda, que se divide en tres subideas. Primero, Harder, 2017, nos habla sobre los estudios que también comenzaron a integrar las redes sociales como un nuevo tipo potencial del creador de agenda entre los medios. Segundo punto. Harder nos dice que los estudios que se ocupan de medir la medida en que el contenido de las noticias se transfieren entre diferentes medios. Y el tercer punto nos habla sobre Harder, de 1995, nos dice la relación significativa entre el nivel de cobertura de ciertos temas por parte de los medios y el creado de prominencia de estos temas entre el público en general. La quinta idea fundamental nos habla sobre los documentales como herramienta para establecer la agenda, que se divide en tres subideas. Primer punto. Resultados. El documental fue extremadamente influyente para generar interés en la contaminación plástica por parte del público, los medios y los políticos. Segundo punto. Estudio de este artículo. Explorar la posibilidad del planeta azul estableciendo las tres agendas para el tema de la contaminación plástica. Y tercer punto. Sham nos dice que algunos estudios han pedido que la teoría también incluya documentales como un tipo de medio. La sexta idea fundamental nos habla sobre la investigación en comunicación, que se divide en tres subideas. Primero. Cambio de opinión pública. Estudios que muestran cómo ha cambiado la opinión pública sobre ciertos temas a lo largo de los años y cómo los documentales afectan la percepción pública. Segundo punto. Búsquedas en línea. Estudios que sugieren que las consultas de búsqueda en línea son un buen indicador de si los temas son importantes para el público o no. Tercer punto. Prioridades del público. Estudios que se han centrado en comprender cómo los medios determinan las...